El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, le preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado, pero a ustedes les preguntó ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomando la palabra respondió, tú eres el Mesías de Dios y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie diciéndoles, el hijo del hombre debe sufrir mucho, se ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amigos, aquí entonces el Evangelio de San Lucas en este capítulo 9 en que Jesús ya comienza y se dirige directamente hacia Jerusalén donde Jesús entregará su vida en la cruz, morirá, derramará hasta la última sangre de su gota por nuestra salvación. Entonces Jesús en primer lugar te presenta, Jesús rezando dice a solas. Es importante, la oración siempre significa para nosotros el aclui, es decir, eso significa para nosotros la sensibilidad. Uno reza para sensibilizarse queridos hermanos, por eso que no es cuestión simplemente de repetir fórmulas o algunos dicen yo rezo o rezo mil ave marías o no sé qué cosas. Bueno, si lo reza bien verdaderamente no hace falta tanto porque con la oración de por sí lo que nosotros tenemos que conseguir es sensibilizarnos. Porque yo puedo repetir, pero diez mil ave marías también, pero nunca sensibilizarme de nada, seguir siempre en la misma condición. La oración, una buena oración, un buen Padre nuestro, un buen creo en Dios Padre, bien pensado, bien reflexionado y pensando en aquello que el Señor me está proponiendo y me está diciendo, entendiendo el sentido de la enseñanza de la oración, me tiene que sensibilizar para que yo pueda hacer algo por los demás. Se puede acceder, se me opina en vanas, esa la gente, la lleva. Entonces, ayer y sacó a pecer a pisar y conteneda, pecer a pisar y boria jugá, pecer a pisar, lleva a ese joven, ese niño, ese que está en la calle, ese indígena. La situación de pobreza en que vivimos, la situación de ignorancia. Me tiene que preocupar cuando veo jóvenes sin catequesis, en la ignorancia espiritual. Tal vez no solamente en la pobreza económica, sino que tenemos que mirar en todo lo que significa este mundo, hacia dónde camina, este mundo, qué es lo que está comenzando a buscar y a querer. Entonces, en la niña mañana, allá es sana, hablando así con un Señor siempre, así que nos visitamos y nos encontramos, justamente me suele decir una frase que casi siempre repetimos, ¿verdad? Y dice, Padre, ¿hacia dónde está yendo este mundo? No me preocupa tanto lo de ahora, dice, sino que lo que serán para los nietos, para los bisnietos, los tataranietos. ¿Cómo será? Y bueno, ciertamente que ellos tendrán que afrontar el tiempo de ellos, pero ¿qué dejamos nosotros como esa semilla para que la gente se sensibilice? La oración es para sensibilizarnos. Por eso que ellos al acercarse, lo primero que le dicen eso, Jesús es aquí para ver si son sensibles a la realidad. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Jesús aquí hace como una encuesta de opinión, a lleva. Hay catuña de ñaporandú, hay añaceo, o capeña de ñaporandú, a la juventud, a los adolescentes. ¿Quién es Jesús para vos? Ñaporandú mío, vea. A ver qué sensibilidad, qué formación, qué educación, qué sensibilidad tienen estos jóvenes. Y la sensibilidad solamente la tenemos, vuelvo a insistir, a repetir y a subrayar, solamente cuando somos personas de oración. Es decir, no, porque yo, mamá, papá o lo que sea, entonces mis hijos salen bien. Claro que sí, si te imitan y si ellos también entran y son personas de oración. Personas que poco a poco van entrando en esta sintonía del famoso texacuayas. Y ahí viene la generosidad, el amor hacia los demás. Y por eso, al preguntar todo eso, le van dando varios nombres, de acuerdo a la sensibilidad de lo que ellos escuchan. Pero por eso después nos pregunta a nosotros, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, Pedro tomando la palabra, tú eres el Mesías de Dios, pero él les prohibió terminantemente que lo anunciaran a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Queridos amigos, esto es para que entendamos, el sensibilizarnos cada vez más, el entrar en sintonía con el Señor, siempre nos va a llevar a esto. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte, pero, queridos amigos, dice, resucitar al tercer día. Esta última parte es la que nosotros tenemos que estar atentos, porque justamente cuando nos dice que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, significa que esta es la propuesta del Señor para vivir auténticamente la vida cristiana. Es decir, Si nosotros no hacemos ese camino de sensibilización, ese camino de entender que vamos a encontrar luchas, a la vida cristiana, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. También para Jesús no fue tan fácil. No es que Jesús, dulce, caramelo, menta, la oyu, agua, bebe, bebe, erondebe. No, aquí Jesús tuvo que tragar mucho de amargo, pero sin embargo después, miren, dice, después de ser condenado a muerte, sin embargo, al tercer día, resucitará. La resurrección significa para nosotros la vida nueva. Somos sensibles, entendemos lo que el Señor quiere para nosotros, y somos, sobre todo, generosos para con los demás. Que así sea. Que así sea.